¡Aguante, Fue de Contexto! Comenzamos con el tercer bloque de Fuera de Contexto y bueno, durante todo el fin de semana estuvimos haciendo notas a diferentes personas que estaban en el rally disfrutando del gran espectáculo y estuvimos también tomándole la opinión y el voto para que voten a la tripulación fuera de contexto mucha gente estuvo votando para poder dar ese premio a una tripulación que se destaque por encima a la demás muchas tripulaciones tuvieron varios votos que es algo que por general nunca nos había pasado de que tanta gente eligiera a tantos pilotos estuvo muy reñida la votación al final el premio Fuera de Contexto de Uruguay Trofeos el arte de expresar reconocimientos se los llevó la dupla de Juan San Martín y Francisco Vita y su Vigilanzer Evo X que estuvieron a tiro durante todo el fin de semana ganando varias pruebas especiales el día sábado y bueno en la punta de la carrera por bastante tiempo así que bueno realmente una tripulación fuera de contexto lo votó la gente así que las felicitaciones y el fuerte abrazo para ellos aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a todos nuestros sponsors que gracias a ellos nosotros podemos continuar realizando fuera de contexto a los amigos de Punta Car de Gran Hotel Flores Repsol Cenex Bateria Record y Barraca Aguirre el fuerte abrazo para todos ellos y de esta manera continuamos con el tercer bloque de Fuera de Contexto Fuera de Contexto la verdad fuera de contexto el que entró más rápido se vio fue San Martín acá votación número uno para él segundo el coco vino rápido y después en general todos parejos ¿Cesión? ¿Tipulación fuera de contexto oficial? ¿Cesión? ¿Y San Martín y el coco discutimos? ¿Uno solo? el café en México Sí que tengo que votar por uno si tengo que votar por uno ¿Y San Martín? Bueno ¿Tipulación fuera contra tдыro el fin de semana? para mí San Martín también fue la más rápido ¡Hola! Para mí fue San Martín también el mejor ¡Sal igual! ¿Votación? San Martín ¿Qué mamadera votaron en lo mismo!? ¡¿Y orla?! ¡evada! ¡Votación votación! Votación No tengo preferidos ¡Ahhh! Votación voten vos No tengo preferidos no no no. Voten uno No tengo preferido No sabe, no contesta Y Cordy Deporación fuera, contesto, ¿qué le gustó? A mi me gustó Puyol con el Clio Me gustó Ceballo con el Mitsubishi Arrieta con el Mitsubishi Jorge Galo con el Peugeot 360 Y mañana se cruzan Y se van a cruzar Votación, tripulación fuera, contesto San Martín Ceballos Me gustó Ceballos Ceballos Ceballos, aunque San Martín Viene muy prolijo Yo te banco Coco, pero Pancho Hay que darle el mérito Que Pancho no corre, pero cuando corre Hace lo suyo, muy prolijo Lo estoy contando Comisario técnico Ricardo Abreu Dígame una cosa ¿Cómo se hace para controlar los perros En una asistencia libre? Y los perros son libres Mañana a última hora veremos Cuáles son los perros ¿Cómo se hace para cuidar los autos O el tema reglamentarios? Porque es complicado, es muy difícil Y bueno, hoy hay que poner un poco de onda Entre todo lo que hacemos rally Porque, dada las circunstancias De las climáticas de Durazno Hoy salió esto, ¿no? Pero normalmente no debería ser así Claro, pero si se pone le digo ¿Puedo correr con un motor hoy Y cobró tu motor mañana? No, no es tan así Bueno, explique no, por favor No pueden cambiar un motor hoy Porque hoy termina la última pasada acá Y van directamente a Parque Cerrado No hay asistencia Asistencia que vendría a ser de hoy Es mañana de mañana Claro, así que bueno Tienen tiempo para hacer mucho invento Muy bien Y dígame, ¿cómo han resultado Los equipos de esta asistencia libre? Que es como se corría antes, ¿no? Hace 30 años se corría así Y en la época de la vieja escuela Como es la mía Se hacía así Ventajas y desventajas Y ventaja organizativa Es más fácil, ¿no? No es tan lindo para el público Más bien una asistencia junta en todo el lado Parque de asistencia es más atractivo Vendés más, ¿no? Pero no deja de ser Por lo menos una fecha en el año Que se diviertan así Bueno, muchas gracias Ricardo Técnico del Club Ayo Rally Bueno, vamos arriba Saludos a la gente de Pando A las órdenes A la gente de Pando le mando un saludo Eh, para toda la gente de Pando La barra de Pando ¡Los padres, redondeando! Bueno, queridos amigos de Fuera de Contexto Vamos redondeando lo que fue la etapa 1 El día sábado Y en la categoría RC2N Rodrigo Ceballo y Sebastián Dota Quedaban en primera posición Seguidos de Juan San Martín y Francisco Vita Con una diferencia de 3 segundos 9 décimas Y en tercera posición Gabriel Beltrán con Andrés Fripp Con una diferencia de 22 segundos 8 décimas Recordamos que Gabriel Beltrán había roto una cubierta A la entrada de un puente Terminando pinchado Bueno, retrasándolo en los tiempos En la cuarta posición Santiago Siluti Wilson Correa Los Pandenses Con una diferencia de 59 segundos 5 décimas Quinta posición Para la gente de Maldonado Fernando Suasnavar y Martín Rodríguez Con una diferencia de 1 minuto 12 segundos 4 décimas con respecto al primero Y en la sexta posición Los Arrieta Guillermo y Federico Con una diferencia de 1 minuto 20 segundos Siempre hablando de la punta de la competencia En la categoría RC2-NN Diego Lola con Pablo Lozano El hombre de Paisandú Lideraba la categoría Con un tiempo de 35-39-7 Seguido de Los Pandenses Fernando González Y Pablo Rodríguez Con una diferencia de 10 segundos 3 décimas Y en la tercera posición Eduardo Capel con Martín Villete Con una diferencia de 1 minuto 29 segundos 6 décimas En la categoría Pasamos a los tracción simple Categoría RC4 Donde Jorge Galo Y Beatriz Aicardi Dominaban esta categoría Con un tiempo de 37 minutos 54 segundos 6 décimas Seguidos de Fernando Cuyol Joaquín Varela Con una diferencia de 20 segundos 4 décimas Y tercera posición Para la gente de Tarariras Andrés Marijara con Martín Colet Con una diferencia de 32 segundos Con respecto a la punta Impresionante Para destacar nuevamente El trabajo De esta tripulación De Tarariras En la cuarta posición Andrés Fontana Con Ignacio Santisteban Con una diferencia De 1 minuto 8 décimas Quinta posición Para Andrés Burgueño Y Sebastián González Con una diferencia De 1'31'9 Sexta posición Para Ignacio Sosa Y Estelo Belloni Con una diferencia De 1'58'1 Y en la séptima posición Eduardo Bomeo Con Aníbal Abadí Con una diferencia De 7 minutos 45 segundos 7 décimas Pasamos ahora Lo que es la RC5NN Donde Luigi Contín Con Federico Rodríguez Al fin pudieron redondear Una buena jornada De carreras Terminando La etapa del día sábado Con un tiempo De 40'17'5 Seguido del hombre De San José Martín Galareto Con Fernando Malagamba Con una diferencia 45'5 Tercera posición Para Fabián Berril Y Horacio Herrera Con una diferencia De 1'27'2 Cuarta posición Para Fernando Lusiardo Y Juan César Vela La dupla De Jun Con una diferencia De 1'28'3 Apenas un segundo Lo llevaban A Berril y Herrera Y en la quinta posición Leo Paulet Con Oscar Rivero Con una diferencia De 4'7'3 Y en la sexta posición La dupla de Soria-Soria Con una diferencia De 7'14'5 Pasando ahora A la categoría RC-1600 Donde Estuvieron compitiendo Seis Volkswagen Gol Cuadrados De los cuales No abandonó ninguno En este rally Prácticamente no hubieron Abandonos Y por suerte tampoco hubieron Abandonos De estos autos Los más viejitos Que siguen dando espectáculo Y quedaba en la primera posición La dupla de Tala De Nicolás Tejera Con Fernando Pardomo Con un tiempo De 43'06'4 Seguido De Sosa Barreto Con una diferencia De 52'2 Tercera posición Cabrera Tamón Con una diferencia De 1'41'1 Cuarta posición Nicolás Bo Carlos Martínez Con una diferencia De 2'18'5 Quinta posición Para la gente Mariscala Izasti Pereira 30'8'0 Y en la sexta posición Piñeiro Villalba Con una diferencia de 5.52 ¡Aguante, recuerda, recontento! 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 ¡Aguante, recuerda! ¡Aguante, recuerda! ¡Aguante, recuerda!